Noche del Miedo en Insofnia. Noche del Miedo en Insofnia. Pues sí, decía yo, bueno, estamos nuevamente en la sala Radio Caracol y Exa FM, tanto para Colombia como para México. Y tenemos entendido que William Chávez nos hablaba de, pues, de noticias muy importantes con respecto a avistamientos. ¿Qué hay de esto? Bueno, Jaime, continúa la oleada de OVNI en Colombia y lo bueno del caso, Jaime, es que ya no se tratan de testigos y no hay periodistas. Y lo bueno del caso es que cuando ya los periodistas empiezan a filmar cosas, porque a través de Insofnia, gracias aquí a Héctor y aquí a Caracol, hemos promocionado mucho el fenómeno de OVNI, ya los periodistas están sacando las cámaras de video y el día jueves un periodista del Canal 1 de Noticias 1 pudo videograbar un objeto, una esfera de color naranja, sobrevolando la peña de Monserrate. Monserrate queda situado muy cerca del centro de Bogotá, donde queda también la Torre Corpatria. Entonces, bueno, hay que ver el video, o sea, en ese momento no lo he visto, pero de todas formas me llamaron ayer para ver el video y el día miércoles varias personas en el centro de Bogotá, hacia las 4 de la tarde pudieron también videograbar y fotografiar estas esferas encima del centro de Bogotá. Entonces, algo raro está sucediendo. ¿Por qué no le contamos un poco a la gente de México, a nuestros amigos de México, más o menos qué fue lo que se vio en Bogotá? Sí, bueno, a nuestros amigos de México, porque México es una ciudad, imagínate México, todo el mundo saca la cámara de video y videograba, pues todo lo que se hace, no todos son los nis, pero por lo menos, digamos que el 20% de lo que se grabe son objetos voladores no identificados, pero aquí en Bogotá, como hasta ahora se está probando, digamos que la gente está como motivada a sacar la cámara de video, como que mirar el cielo, se está viendo objetos raros entre las 6 y las 8 de la noche. Ahora sabemos muy bien que entre las 6 y media y las 7 y cuarto pasan los satélites y la estación espacial. A veces la gente confunde eso, pero no, realmente lo que vieron es, ellos fueron un objeto de color naranja, quiero ver el video, yo a Jaime, le mando una copia a Jaime, para que la analice, porque de verdad que Jaime, pues, allí en México y en fines de Arizona, con estos investigadores de Estados Unidos, pueden analizar estos videos, ya que en Colombia es un poquito difícil. Tan solo unas 20 personas han visto el informe que habla de un avistamiento en el bosque de Renderham, en Suffolk, en el este de Inglaterra, este en 1980. Recuerden, yo le decía a Daniel que si era de los 80, y él me dijo, no, del 51, e insistía, es de los 80, según los entusiastas de los OVNIs, testigos presenciales, incluidos funcionarios estadounidenses, de una base militar cercana, vieron como una nave espacial brillante aterrizaba en el bosque dos noches consecutivas. El gobierno británico publicará el informe de Renderham en el sitio de internet, el mismo que lo dio Daniel, www.mod.uk. Antes de que finalice esta semana, al igual que otros informes de avistamientos de los OVNIs. Bueno, no sé si ya tengamos en la línea a los amigos de Radio Caracol. Hola, 9.35 en Bogotá, Colombia. Jaime, gracias por estar nuevamente con nosotros en Enlace Permanente. ¿Qué horas son en este momento en México? Son las 8.35 de la noche, tiempo de México. Damos lectura aquí a información que se está dando de, pues, lo que va a presentarse desde ya, desde ahora, en el sitio www.mod.uk, que es la apertura ya del gobierno inglés a todos los archivos secretos del fenómeno OVNI, de tal forma que es otro país más que está abriendo todos sus archivos. Y desde luego mañana y los próximos 20 días, o las próximas cuatro semanas, los próximos 20 días hábiles, en los Estados Unidos, Steven Spielberg, que en el canal Sci-Fi de los Estados Unidos, va a presentar una serie llamada Taken, o Tomado, que va a estar dedicada por completo al fenómeno de las abducciones. Y yo les puedo asegurar, amigos de Colombia, de Radio Caracol, que esta serie va a ser más comentada, aunque va a ser breve, porque va a ser muy intensa, pero solamente durante un mes, pero va a ser muy impactante, o al menos tan impactante como lo fue la serie de los archivos secretos X. Y entonces, pues esperen ustedes noticias en este sentido. Por otro lado, debo decirles que hay algunos casos muy importantes en el mundo. Se hablaba de que hace unos días en Brasil fue fotografiada una nave, cómo extraía a una persona desde su casa, a través de un rayo, directamente, y cómo en el lugar dejó impregnado olor a ozono. Afortunadamente, y esto se encuentra en el sitio de rense.com, pueden buscar ahí, pues, las imágenes, de acuerdo a nuestro amigo Daniel Muñoz, con quien tuvimos plática al inicio de este programa desde España. Las imágenes son verdaderamente impresionantes, para que ustedes puedan checar esto. Por otro lado, pues, informar que hemos tenido problemas para conectarnos con Dan Ayudía, quien, pues, yo quiero que hable directamente con ustedes, porque es uno de los investigadores cercanos al caso Jonathan Ritt, un caso sorprendente, un caso real, pero que hay algunas dudas, algunas confirmadas, y que yo quiero que todo quede claro para los amigos de Colombia. No todo lo que se ha dicho en este caso es real, aunque sí es el caso, y las evidencias hasta este momento se mantienen como absolutamente indiscutibles. También hay otros elementos, y es necesario conocer y tenerlo todo en la mano para que tengamos y podamos realizar una evaluación completa. Y también, pues, desde luego, que nos gustaría saber mucho más de lo que ha estado sucediendo allá en Colombia en estos últimos días. 938 en Isomia. Estamos en este momento en contacto directo con OVNI, un fenómeno inteligente, desde Ciudad de México para Colombia. Bueno, contémosle un poco ahora sí, ya que nos pueden oír mejor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se ha vivido la oleada de OVNIs que por estos días se vive en Colombia? Bueno, para Jaime, si no nos oyó Úrdica, vuelvo y le repito, esta semana hubo una serie de avistamientos OVNI encima del Cerro de Monserrate, tres esferas que tuvieron la oportunidad varios muchachos universitarios de videograbarlas. Y el día jueves un periodista del Canal 1, el señor Méndez, tuvo la oportunidad de videograbar esta esfera que vamos a estar analizándola en la Universidad Nacional, junto a los autónomos Benjamín y Calvo, ellos se nos están oyendo en este momento para sacar las primeras conclusiones. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a Jaime. Al fin y al cabo, el brazalete de Jonathan Rhee va a ser probado en México, en Japón, en Europa. O sea, todos estamos expectantes porque se ha hablado mucho de esto. Edwin aquí viene trabajando con Joana hace mucho tiempo analizando los símbolos y todo esto. Entonces, nosotros queremos saber realmente si esto se va a probar o no se va a probar o va a estar en el stand o simplemente hay especulación. No sé. Quiero que a Jaime me con... En este momento, William, es muy difícil poder establecer si se va a probar y cuándo se va a probar, ya que no está en mis manos. Claro, Jaime. Yo, este, Jonathan Rhee, es muy evasivo cuando se le pregunta cuándo. Él te dice que él no lo tiene, que lo tiene un grupo llamado La Alianza y que por el momento le ha sido imposible comunicarse con La Alianza. A mí, en lo personal, eso me parecen simples excusas para no realizar esta demostración. Ahora, yo también quisiera hacer estas consideraciones a los amigos de Colombia y de Radio Caracol. Si este brazalete, digamos que se hubiera demostrado en el programa de televisión de Adal Ramones, ¿cuál hubiese sido el escenario? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Creo que durante tres, cuatro, cinco días se hubiese hablado de el suceso más extraordinario de la historia presentado y demostrado en un canal de la televisión en México. Creo que una semana después, repentinamente, algún investigador o, por alguna razón, Televisa, la estación, la cadena que lo habría presentado, diría, aceptamos que todo fue un truco, que fue preparado bajo la dirección de Jaime Maussan. Adal Ramones se diría sorprendido y todo el mundo quedaría en duda, aunque yo hubiese dicho lo que hubiese dicho, que el hecho había sido real, hubiese quedado ya muy en duda que todo esto fuera realidad. ¿Por qué? Porque un evento de transportación o teletransportación como sugeriría el uso del brazalete podría ser fácilmente falsificado en la televisión y por este motivo solamente se requeriría pues meter algunas dudas a los televidentes para que pronto todos dijeran que se trataba del fraude más extraordinario de la historia y que esto pues en realidad nunca había ocurrido. Creo por esto, y esto es un pensamiento maduro que me ha llevado más de un año llevar esta conclusión. Creo que el caso de Jonathan Reed es auténtico, pero más allá de demostrarlo a través del brazalete, esa demostración servirá para respaldar un hecho grandioso, importante, como el que creo, y yo quiero que estén pendientes, no es una profecía, pero si los eventos continúan como han ocurrido en el pasado en Inglaterra, es factible que en el próximo mes de agosto se presente un nuevo mensaje, una nueva señal, como la que apareció este año pasado, perdón, este agosto pasado y el año de los 2001 allá en Chilbolton, este año en Winchester y también pues haciendo referencia a otra figura que apareció en Chilbolton el mismo 13 de agosto de un año antes, es decir, del 2000. Desde el más allá llega, desde el más allá llega, Insomnio, Insomnio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!